5 monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama 4 monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama 3 monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama 2 monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió ¡Súban los monitos de nuevo a la cama! ¡Súban los monitos! ¡Susban los monitos! ¡Susban los monitos! ¡Susban los monitos! Los monitos brincando en la cama